Ocho minutos, continuamos con más información y vamos al peaje de patios con nuestro compañero Camilo Romero que nos entrega una información muy importante y una buena noticia para las personas que pasan muy frecuentemente por este importante punto. Adelante Camilo. Sandra, Aníbal y televidentes, precisamente nosotros nos encontramos con integrantes de la comunidad de zonas aledañas de este peaje ubicado aquí sobre la vía Bogotá-La Calera quienes estuvieron reunidos con el Ministerio de Transporte hablando sobre soluciones para reducir las tarifas de este peaje. Muy buenos días. ¿Qué conclusiones se llegaron en esas reuniones? Bueno, logramos llegar a algunos acuerdos. Estuvo presente el alcalde de La Calera, concejales, la ANI y la POE. Pero sin embargo, seguimos pendientes de la reducción de la tarifa del peaje. Nosotros legalmente, por derecho, tenemos acceso al derecho a la igualdad y es tarifa cero pesos. Todavía no hemos logrado que el Ministerio se pronuncie al respecto. Sin embargo, el ministro solicitó un plazo hasta el 31 de octubre para verificar la tarifa y saber qué tanto se puede reducir para la comunidad de La Calera y la vereda de Alverjón que hace parte de Bogotá. Sobre eso, ellos informan que se va a hacer una reducción del 50% para el 3 de octubre. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto de eso? Pues es que esa reducción está desde el 2014 y durante todo este tiempo nos fue negada. Ahora, no es la tarifa ni la tasa diferencial a la que la comunidad tiene derecho. Nosotros transitamos una vía muy corta del peaje. Estamos encerrados en medio de dos peajes, Calera y Cabaña. Prácticamente la comunidad está secuestrada. Tenemos que pagar para poder entrar y salir del municipio. Cada peaje está a distancia de 21 kilómetros. Creo que es la vía más costosa del país. Entonces, todas estas circunstancias se le manifestaron al ministro, incluyendo que en el país hay peajes que pagan tarifas cero pesos. Y si nos acogemos al derecho a la igualdad que está consagrado en la Constitución de Colombia, pues nosotros como Calerún nos tendríamos derecho también a este beneficio. Sobre eso también nos encontramos con habitantes de esta vereda que usted mencionaba anteriormente, Elverjón. Quiero preguntarle acerca de eso, de qué se trata estas solicitudes que ustedes están realizando al Ministerio de Transporte y al Gobierno Nacional. Sí, buenos días. Mire, lo que estamos solicitando es que sea algo justo, una tasa para el peaje que nos beneficia a nosotros, ya que somos acá de la vereda del Berjón y Elverjón es Bogotá. Entonces, pues estamos en este proyecto para que nos rebajen, o sea, nos pongan algo justo para nosotros, que somos Bogotá también. Muy rápidamente, ¿qué es lo que se le pide directamente al gobierno? ¿Usted qué le pide como habitante de este sector al Gobierno Nacional? Pues nosotros le pedimos al gobierno de que nos rebaje al peaje. Quiero que sea algo justo para nosotros, para toda la comunidad, para la calera y toda la comunidad en general. Lo escribimos acá. Perfecto, muchas gracias. Estas son las solicitudes que hacen los habitantes de este sector, que hacen un llamado para presentar esta reducción, para que se pueda transitar con tranquilidad por estos peajes. Por eso la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí les responde la ciudad.